Unboxing de lentes de contacto. Esta marca me envió un montón de lentes de contacto para que los pruebe, así que les voy a estar mostrando juntas este unboxing, que por cierto la cajita está totalmente divina. Bueno, vienen un montón de lentes de contacto, viene también este espejito. Ay, miren nada más esta belleza de espejo. Oigan, ya me hacía falta un espejito así pequeñito para llevarlo en mi cartera. Así es como se llama la marca chicos y aquí te vienen las instrucciones. Con cada lente de contacto me vino esta como cajita. En la cajita vienen estas pinzitas para agarrar el lente de contacto y también este de aquí que nos ayuda a colocarnos. Y aquí están los lentes de contacto en diferentes colores. Son en color celeste. Este es como en un color medio grisáceo, un color morado, blancas, verde. Mi esposo tiene ojos verdes y yo siempre le he envidiado eso. Entonces me voy a estar poniendo estos lentes de contacto en color verde para ver qué tal se me ven. Esto es lo que viene dentro de la cajita. Aquí están los dos lentes de contacto de un lado y del otro. Yo simplemente coloco el lente de contacto aquí y con ayuda de esta cosita de aquí lo que hago es abrir el ojo así y miro hacia arriba y por un costado me lo pongo. Después empiezo a pestañear y ya el lente solito se va poniendo en su lugar. Y pues bueno chicos, este es el resultado. Espero que les haya gustado un montón. Me voy a estar probando más lentes de contacto así que en los comentarios háganme saber qué otro color quieren que me pruebe.